Ok, vale, vamos a jugar esto de Super Mario World. Nunca pensé que iba a subir un Mario ni nada. Y tiene muchísimo tiempo que no juego alguno. Entramos aquí, que es lo primero que nos aparece. Este, algo, algo más. Oh, ¿cómo? Hola, lo lamento. Este, no me encuentro en casa, pero tuve que rescatar a mis amigos que fueron secuestrados por Bowser. Atentamente, Yoshi. ¿Y cómo corro? Ah, vale, con los gatillos, güey. Vale, este es Yoshi Island 1. ¿Y el otro? Island 2. No, pues nos vamos aquí primero, ¿no? Espero que, espero no tener que darse cuenta. Si pierdo las 5 vidas que tengo, espero que no me... O no volver a reiniciar todo, ¿verdad? Güey, cada vida... Esto va a estar jodiendo, ¿no? Teniendo en cuenta que cada vida va a ser este. A ver, hay que hacerlo bien, güey. ¡No, de nuevo! Vale. ¿Esto? ¡Ferga, madre! Ay, güey, vale. ¡Spiron, espiron! ¿No me puedo poner vidas? A ver. No me lo puedo creer. Empezamos bien. Güey. Tampoco puede ser muy difícil, ¿sabes? O sea... ¡No! Ya me voy a ir, güey. ¿No había una forma de hacer un salto como hacia abajo? Tampoco es que tenga el tiempo del mundo, güey, como para estar jugando aquí. Pensé que iba a morir, güey. Me la sacaron de repente. ¡Ey! ¿Puedes mantener un ítem extra en la caja de arriba de la pantalla? O sea, el cuadrito... Ay, no se ve. El cuadrito que está en medio arriba, güey. O sea, puedo utilizar lo que tenga en el cuadrito de en medio pulsando el botón de select. Ok. ¡Planeadísimo! ¡Puta me subo, güey! Para coger un objeto o una concha, en este caso, usa la X o el botón Y. Para tirarlo... Ok. Bueno, pero es que... A ver, no creo que me sirviese. ¡Ah! ¡Ah, verga! Para tirarlo es dejar desde aplastar la tecla. Es para que no regrese. ¡No! ¡Ah! ¡Tete de tete 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 de tere de tera! Me lo hago, güey, me lo hago. Que desaparezca la concha. ¡Ah! Ay, qué mala onda Y justo cuando está en medio esa cosa Ok, esto es Yellow switch Interruptor amarillo Vale, me puedo llevar esto Oh Botón amarillo El botón que acabo de presionar Vuelve las O sea, los cuadritos con puntitos En unos cuadritos ya físicos, vale Continúe en safe Oh, sabroso No Esta, por ejemplo, mira Este cuadrito de en medio No aparecería si no hubiese presionado aquel botón Oh, hurray Gracias por rescatarme Mi nombre es Yoshi En mi camino para salvar a mis amigos Bowser me atrapó en ese huevo ¿Cómo? ¿Te atrapó en su huevo? Para hacer un spin jump press de up button Básicamente que haga esto Para derrotar algunos enemigos Y romper algunos bloques Esto lo podría lanzar, ¿no? Como, oh, vale A lo abrigo Eh, no No puedo, no puedo Esta puerta marca el medio del área O sea, que voy a la mitad del nivel Siendo este actuando como un checkpoint Básicamente es lo que nos está diciendo Para continuar del punto más cercano Oh, otro Oh, tengo tiempo Vamos, vamos, vamos Tengo que romperlo de arriba Entiendo, entiendo, entiendo Vale, corre, corre, corre Verga, me, 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 me vibró hasta Hasta sentí como mi corazón se me iba Espérate, cuando está arriba Put, qué mala banda Fácil, fácil Una vez le agarras, güey Oh, y lo tengo guardado el Yoshi Las monedas grandes son monedas del dragón Si consigo cinco monedas grandes No sé, me dice que obtengo como A lo mejor una vida extra Mío Mío Ok, habla de esas monedas, ¿no? Que son las de Yoshi No ¡Ah! ¡Qué mala onda! Ya no tengo mi Yoshi Cuando consigo huevos Pueden ser de estos O sea, pueden ser Yoshis Y si tengo Yoshi Son vidas No llegas Sí llegas ¡Ah! No, Yoshi Ok, cuando caigo encima de un enemigo O lo aplasto más bien Puedo brincar más alto ¿El de en medio? Oh, pero me puedo caer, ¿no? ¡Oh! Me acaba de sudar horrible, güey Es muy arriesgado, güey Para algo que no me va a servir casi para nada ¡Ay, el tiempo! Vamos, vamos Miedo, miedo El miedo no existe Vamos ¿Y esto qué es, güey? Es decir ¡Ay, es agua! Lo bueno es que tengo esto Vale, parece que solo me puedo meter en las azules No puedo darle ¿Y qué hijo de...? Parece que no le puedo dar ni por encima, güey Ok, si estás en un mapa Que ya te pasaste Puedes regresar al menú del mapa O sea, puedes regresar al mapa Presionando Start o Select Ok, regresamos ¡Uh! ¡Nada, por favor! No sé ¡Qué desperdicio de estrellita, güey! ¿Cómo salgo del agua? No sabía cómo salir del agua, güey Era viendo hacia arriba ¡Qué mala onda! ¡El pez! Puedes jugar un juego divertido Si consigo 100 estrellas ¿Pero cuáles son las estrellas? Ok Tengo 39, parece Iggy's Castle ¿Quién es Iggy? ¿Y aquí? Presiona el botón de hacia arriba Para escalar por las vallas Para entrar a la puerta final Presiona también el botón de arriba Permiso Pasó que voy ardiendo No puedo escalar con esto, ¿verdad? Bueno, Yoshi's Friends is trapped in the castle Algunos de los amigos de Yoshi Están atrapados en el castillo Por Iggy Por el Koopa Iggy Para detenerlo Push it to Ok, lo tengo que tirar a la lava ¡Ay! ¡No! Agáchate ¡Qué hijos de...! Vale, vale, vale Tengo... Y tengo esto ¡Ah! Tirarlo a la lava Tirarlo a la lava ¡Qué hijo de su...! ¿Le tengo que caer encima? ¡Dale, dale, dale! Vale Y sí, güey Soy un experto en esto ¡Oh! Gracias al amigo de Yoshi Y explotamos el castillo Dándonos igual todas las vidas Que hayan ahí adentro Mario derrotó al... Al... ¡Ay! Es que sé que se traducirá como demente como tal, ¿no? O sea, en español Pero le quiero buscar un sinónimo Pero no... Bueno Al Iggy Koopa En el castillo número uno Y rescató al amigo de Yoshi Quien ha sido atrapado en un huevo Juntos Ellos ahora viajan A la isla Donut ¡Ay! Los que... Mío, 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 mío Esto lo recuerdo muchísimo Pero no sé cómo se usa Es cuando suena ¡Ti-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro! ¡Uuuf! ¡Ay! ¡Tuh-ru-ru-tuh-tuh! ¡Uy! ¡No! Es el que tiene la... Está roja, ¿no? Hijo de él ¡Tú! ¡No! ¡Ay! ¡No! Está todo planeado Aunque no lo crean ¡Tuh-tuh-tuh-tuh! ¡Ah! ¡No! No había forma de atacar Ahí está Oh, o sea que si les doy en el orden Qué mala onda Hola, aquí me explican cómo usar esto La capa de Mario to Sword Throw the Air Para navegar por los aires Ok, para mantener el balance Oh, entiendo, entiendo, entiendo Ay, vale No seas desgraciado, Yoshi Ay, el botón rojo del mapa Tiene dos diferentes salidas Si tienes el tiempo y el habilidad Si tienes las habilidades y el tiempo Estás seguro de ir a por ellas Yo voy a procurar que se guarde Cuando se tenga que guardar Ok, puedo agarrar esto Vale, vale Hijos de Se está levantando Qué pinche vestrus fea Pensé que a lo mejor me podría subir En una de estos Voy a dejar que suba Que me suba, que me suba, que me suba Le da tiempo, le da tiempo, le da tiempo No le dio tiempo Estoy jodido, ¿no? Oh, sabroso Qué mal acaba de salir, güey Pensé que iba a salir bien Ay, la ve Para aquí sí Qué mala onda No entiendo Es que yo siento que puedo hacer un salto hacia abajo, güey Y destapar Pero no sé cómo Ni idea Pero me dejé todas Me salté todas las monedas con esto, güey Bueno 51 monedas Esto ya nada Es a ghost house Esta es una casa de fantasmas ¿Puedes encontrar la salida? Jijijiji Duncan, no te pierdas Vale Salta, sube Vale, vamos a entrar Oh, nos vamos a terminar de pasar este mundo entero Concentrado No Vale You can slide the screen left or right By pressing the L of red buttons on the top O sea, que puedo mover yo solo Yo mismo la pantalla Vale Estoy jodido Vale, 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 vale Ay, qué bueno que soy chiquito Qué nervioso me estoy poniendo Vámonos ya, güey No me quiero arriesgar Vamos Ni modo Cero nervios Cero nervios Cero 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 Tengo que saltar aquí Vale Qué pedo Estoy agachado Corre Salta Me puse nervioso Me puse muy nervioso Creo que la acabo de cagar muchísimo No mames No confío en nada en mí Ni de pedo Vámonos ya Ni de pedo Un Yoshi Este Oh Puta, qué buena suerte, ¿no? Último nivel, güey Ahora sí Y vamos con Yoshi Ey Qué pendejo, qué pendejo Me voy a esperar, güey Porque son capaces de meterme O de sacarme así de repente Un güey Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Subo Subo Hay pinchos, güey No Ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo Caerle encima, ¿no? Me estunea Entiendo Tres Ok Toma, otro A la verga Morton Koopa Jr. Del castillo número 12 Ahora está en nuestra Ahora descansa en nuestra memoria El próximo lugar Es las Los túneles Por así decirlo Vanilla Dome No sé qué es eso Vanilla Dome Este Qué trampas Esperarán a Mario En este nuevo mundo Esto es lo que sigue Continuar y salvar El mundo número 1 Tenía como un pasaje secreto, güey Este botón Porque mira Hacia el lado derecho Hay una casita ¿Cómo voy? ¿Al agua? No, es que mira Parece que hay algo en el agua Donde puedo ir Tiene que haber una manera Ya guardado esto Vamos a dejarlo por acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video